Hola chicos y chicas, y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes, día 27 de octubre, ya estamos, son las 2 y 16 de la tarde y estamos en una cafetería, hemos estado trabajando desde casa toda la mañana, pero hoy Leito a las dos tenía peluquería, bañito básicamente, y justo está aquí al lado, entonces hemos venido, estoy aquí con mi portátil, hemos venido aquí a pasar el rato que son unos 40 minutos hasta que Leito salga, y empezamos ya un poco fin de semana porque los viernes ya sabéis que son muy relax, estamos en una cafetería muy mona, muy cozy, como, bueno estamos en la parte de atrás, como pequeñito así, está bien, pero nos hemos pedido un café, un matcha y un banana bread, y el banana bread es un trozo de piedra y no me gusta mucho, pero bueno, no lleva banana básicamente. No he pensado abrir el vlog ahora, pero estaba pensando, pues mira, si no luego se me hace bola y ya no os hablo hasta el sábado y es igual, así ya lo empezamos y ya empezáis el viernes conmigo, que el viernes siempre es buen rollito. Ah, y se me olvidaba, que este fin de semana voy a hacer lo que gastamos en un finde, vamos a considerar que ya es finde, que está empezando el finde, así que lo que nos hemos pedido, el café, el matcha y el banana bread han sido 19 dólares. Estamos esperando a Leito y hace un día de verano hoy, pero un calor, la verdad que agradable. Voy a hacerle, por cierto, eso, se me vuelve a olvidar, el groomer, el baño de la leito, 72 dólares. Bueno, y ahora que oficialmente ha empezado el fin de semana me voy a quitar la ropa, me voy a poner cómoda. Ayer jueves no tuve tiempo de ver el vídeo de Alexandra Pereira, así que lo voy a ver ahora. Y algo en otro, y algo en otro que tengo por ahí. Acabo de ver otra vez el vídeo de la boda, hacía semanas que no lo veía. Me encanta. Bueno, voy a hacer la cena porque son solo las 6, pero hemos desayunado tarde, luego hemos tomado matcha y eso que os he dicho, no hemos comido porque no tenía hambre y ahora ya está empezando a entrar hambre. Nick me ha dejado aquí las patatas, la patata que os enseñaba en Instagram que solo compré una patata porque siempre se me ponen malas. Pues voy a hacer una tortilla de patata pero como pequeñita. Nick siempre es el que las corta y tal, me las ha dejado aquí en agua. Así que vale, voy a ponerme a hacerla, a ver cómo me queda, que me apetece. Hace muchos días que no hago tortilla de patata por pereza. Bueno, ni tan mal, ¿no? Me ha quedado una tortillita chiquitita, un poco gordita, porque la he hecho con amor. Cuando no lo hago con amor me queda fatal, la verdad. Pero hoy me ha quedado preciosa. Y no os lo he dicho nunca, pero yo siempre que como tortilla de patata necesito pan, bimbo y queso mancheo. O sea, para mí esa combinación es el paraíso. ¡Gracias! 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 Muy buenísimos y prácticamente veraniegos días. Después del fin de pasado, que fue súper otoño, ya frío y tal. Desde ayer viene una pequeña ola de calor, el lunes vuelven a bajar las temperaturas y hace un día espectacular. Así vamos, se está estupendo. Un día de sol, no hay ni una nube, 26 grados llegaremos me parece hoy, así que yo veo que esto así, como más fresca. Me he duchado esta mañana, yo sí tengo que editar hoy porque siempre voy tarde, pero no he editado esta mañana como suelo hacer. Primero me he duchado y ahora estamos paseando a Leo, porque siempre me pasa que me ducho, ay, que no me ducho, me pongo a editar, luego salgo a pasear a Leo con el pelo sucio, sin arreglar o tal, tal, tal y ya me va todo el día como mal, ¿sabes? Así que nada, vamos a dar un paseito porque es un día de verdad para estar fuera y disfrutar porque es la temperatura como perfecta, ni frío ni calor. Mirad, ahí están grabando algo. Ya estamos en casa, me voy a poner a editar como os he dicho, no me apetece mucho. Pero bueno, no pasó nada. Lo voy a hacer, luego probablemente vayamos a comer fuera. Y quería aclarar dos cosas. Una, sorprendió muchísimo en el vídeo anterior cuando dije vacaciones ilimitadas, que tengo vacaciones ilimitadas. Es un tema muy... mucha gente decía, bueno, son vacaciones ilimitadas no pagadas. No, no, son vacaciones ilimitadas pagadas. Pero ¿qué pasa? No es que... o sea, obviamente yo le digo a mi jefa, oye, me voy un mes de vacaciones, que en España no sería tampoco tan tan raro porque tenemos muchos más días de vacaciones. Y me diría que no. Y tampoco me puedo ir dos meses de vacaciones al año. O sea, no es que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Simplemente es que no es como en otras empresas que te dicen, mira, tienes dos semanas. Que dos semanas es súper popular en Estados Unidos y se refieren no a 15 días, o sea, no a 14 días, se refieren a 10 días. O sea, dos semanas de trabajo laborables. Muy mal las vacaciones aquí en Estados Unidos. No sé ni... bueno, a mí no me gustaría, la verdad. Yo he tenido mucha suerte. Y Nick también tiene mucha suerte que en su empresa tienen bastantes, bastantes vacaciones. Pero lo más normal es que tengas el primer año una semana, o sea, cinco días. El segundo año dos. Yo los tengo ilimitadas, que se refiere que te tienes que coordinar con tu equipo, con tu jefa. Y siempre que os vaya bien a los dos y que se cubra el trabajo y que sea responsable y tal, pues te puedes coger vacaciones sin límites. Es decir, no tengo 10 días y punto. A lo mejor me cojo 15 o 16. No hay un límite muy establecido. Lo malo con eso es que, claro, mucha gente dice a mí eso no me gusta. Porque si me cojo 15 ya me parece que me estoy cogiendo muchas. Porque no me dan realmente la cantidad que me puedo coger. Y el segundo tema es que he vendido a la bici. Como veis, ya no está. Ya odio las toallas ahí, pero es que me he echado esta mañana y no tengo otro sitio donde dejarlas colgando para que se sequen, así que las dejo siempre ahí. Pero la bici, que sabéis que la bici estática siempre la tenía ahí. Y que tengo tantísimos vídeos de hace como dos años que la hacía dos, tres veces a la semana. Me encantaba, siempre os hablaba de ella, siempre me grababa haciendo bici. Decía que me encantaba hacer deporte, etc, etc. Pues esa era yo, pero desde abril o así, desde antes de la boda, que de repente, ya sabéis que os lo dije además en el canal, que ya no la usaba, que estaba menos motivada, que no me apetecía, que no la usaba, no la usaba, no la usaba. Y cuando las cosas no se usan, que ya llevas, pues eso, cuatro meses sin usarla, siendo una cosa en un apartamento pequeño, una cosa así como aparatosa y así, pues he decidido venderla. Antes o después, pues la iba a vender. Lo que pasa es que me dio mucha pena y a muchos de vosotros os sorprendió muchísimo. Yo pensaba que ya lo sabíais que no la usaba, o sea, porque nunca lo saco ya en el canal. Si alguna vez quiero volver a hacer bici, tenemos bicis estáticas en el gimnasio, que en el edificio tenemos gimnasio con cintas, máquinas, pesas, bicis y de todo. O sea, que tampoco es que me fuera imprescindible, pero como ya la tenía, pues eso. Me dio muchísima pena, la vinieron a buscar, la vino a buscar un chico el jueves, que yo estaba en la oficina y se la llevó, que Nick se la dio. Y me dio mucha pena, porque el jueves por la mañana la miré y pensé, bici es la última vez que la voy a ver, con tantos recuerdos y tanto que me gustaba mi bici. Y ahora si lo pienso no la hubiera vendido tampoco, pero me la hubiera quedado por si vuelvo a hacer bici y no iba a volver a hacer bici. Así que siendo realistas, eso era la mejor decisión. Y ahora sí que sí me pongo a editar. Blog, que vosotros ya lo visteis la semana pasada y si no fuisteis, pues ir a verlo, porque es el de Halloween, el del parque temático, o sea, de atracciones y todo eso. Y nos lo pasamos súper bien, 32 minutillos y ahora nos vamos a comer. Mirad cuántos ojos están cayendo, no sé si lo veis. Ya estamos de camino a comer. Ahora sí, que estamos a 27 grados. Y es raro porque estamos a 27 grados y las hojas ahí estaban cayendo, como si estuviera lloviendo, pero hojas amarillas. Vamos a comer al sushi, que hemos ido varias veces, que está aquí en nuestro barrio un sushi muy normal, pero que está bueno y que siempre comemos fuera, porque está así como partidito en secciones y cubierto. Entonces podemos estar ahí con leito como que no estamos pegados a otras mesas y así. Este plan estaba muy bien. De hecho veníamos en verano, no sé cómo lo hacíamos en verano, pero hoy con la solana que mete, mirad. Está haciendo un calor. Nos estamos comiendo a pleno sol, pero claro, no podemos comer dentro. Así que estamos aquí con el ventilador, que no se nota. ¿Tú lo notas el ventilador? Yo no. No, el ventilador no. Pero bueno, ahí también está. Pero bueno, nada, hemos pedido lo que pedimos absolutamente siempre. Que se le da mami, una pizza como de... Le llaman pizza de sushi. Un sushi que es como con ternera, o sea, cocinado con carne, con ternera, que está muy bueno. Y todo lo demás lo pedimos siempre con salmón, que es lo que más nos gusta. No lo pedimos siempre con el ventilador. No, no lo pedimos siempre. No lo pedimos siempre con el ventilador. No te olvidéis, es un video. 91.46. Hola Son Casi las seis y cuarto de la tarde Era mi bebecito Bueno No te preocupes que no te quedas solito A ver, que no has explicado nada Uf, hemos llegado de comer Que calor hacía, estoy flipando De verdad, el calor que hacía, le decía a Nick Cuando pasa unos días Un tiempo que no hace calor y de repente vuelve a hacer calor Como que te choca mucho Como, wow, que calor hace y como puede ser Por ejemplo, yo pensaba, como puede ser que en Tailandia hiciera Tanto calor, mucho más que hoy Cuando hoy ya me parecía mucho calor, sabéis Hemos comido todo el sol, además Hemos torrado, no sé de hecho Si tengo hasta el lado de la cara más rojo que este Pero bueno Y hemos vuelto y estaba la cama sin hacer Y nos hemos pegado una siesta Porque encima esta mañana Leo me ha despertado prontito Y bueno, en realidad solo yo creo Porque cuando me he levantado Nick ya no estaba Y creo que no se ha podido dormir Y me he despertado a las seis Que yo pensaba que Que me iba a despertar antes La cuestión es que ahora a las seis y media Llega la canguro de Leo Para que nosotros podamos ir tranquilos A una fiesta de Halloween Este año, como todo el mundo sabéis Que Halloween ha caído en martes O sea, este martes que viene es Halloween Y claro, el medio de la semana como que no lo puedes celebrar Entonces yo creo que todo el mundo Lo está celebrando este fin del de antes Y nosotros con los españoles Pues vamos a hacer una fiesta de Halloween esta noche Hemos quedado a las siete No es en casa de los shows Es por aquella zona Es en casa de otra pareja También muy majos Que creo que en el edificio Tienen una sala de estas Como igual que en nuestro edificio Y en muchos edificios de aquí Que lo normal es que Muchos tengan estas salas Como para hacer fiestas Y reuniones con gente y así Las puedas alquilar O simplemente coger Pues creo que tiene una sala de esas Y hemos comprado Han comprado bebidas Vamos a pedir la cena Y todo el mundo va a ir disfrazado Entonces La gente se la va a currar mucho Seguramente Porque la gente es divertida Y como tiene que ser Yo voy a ir de gato De gato O sea no de catwoman De gato O sea toda de negro Con unas orejitas de gato Que tengo de hace dos años De otra fiesta de Halloween Porque yo soy así No es que no me guste O sea no me gusta disfrazarme mucho Pero tampoco es que me disguste ¿No? No sé por qué Nunca me gasto dinero Como en trajes así De disfraces Y cosas así Pero bueno Yo voy a ir de gato Y Nixie que va más disfrazado De uno de esos De la lucha libre Aquella falsa Que veíamos todos Cuando éramos pequeños El WWE ¿Cómo se llamaba? WWE Sí como WWE No sé vosotros Pero la gente así Más o menos de mi quinta Yo con mi hermano lo veía Que se veía más falso Que yo que sé qué Bueno pues a uno de esos personajes Nico ha disfrazado de eso Nick cada año Tiene su traje de Halloween O sea que Halloween Aquí es como carnaval Es decir la gente no va de cosas de miedo Van de absolutamente cualquier cosa Porque aquí no celebran carnaval Y yo creo que lo celebran ahora en Halloween Entonces él va de uno de esos Y cada año él siempre tiene su disfraz Aunque no vayamos a ninguna fiesta Pero este año lo va a usar Así que él va a ir más De esto que yo Más adecuado que yo Él acaba de salir de la ducha Yo me he puesto a dormir la siesta Con el maquillaje Me lo voy a retocar un poco Lavarme los dientes Ponerme colonia Ah y sacar las orejitas Debajo de la cama Estábamos esperando el Uber Lo habíamos pedido Hasta donde viven ellos 61 dólares Y el Uber mismo Bueno era un Lyft Nos lo han cancelado Y digo mira Nick Vamos a pedir el Uber 10 dólares Hasta el metro Y del metro vamos directos Nos deja 3 minutos De donde viven Y nos cuesta 10 dólares En lugar de 61 Y llegamos a la misma hora Mira ya hemos llegado Soy la que peor va la verdad Y os lo voy a enseñar Porque lo han decorado Supercookie Es una sala que hay aquí abajo Y la hemos cogido Para hacer la fiesta Mira Aquí han puesto esto Como si fuera una zona Prohibida No sé qué Y entonces aquí hay Telarañas Telarañas Aquí tienen preparado Para el beer pong Todo esto O sea Está súper chulo Mira Mira qué guay Se han puesto súper guay Y tenemos música reggaetón Jaja Ah qué bueno Yo no te lo he hecho 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 Bueno 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 Nos lo estamos pasando súper bien Hemos jugado al beer pong Que es este de los 5 vasos Y es que tienes la pelota Y cuando cae en un vaso Se elimina el vaso Y tal Bueno hemos hecho rondas En plan profesional No sé cuántos equipos Y íbamos eliminando Pues la final Éramos Clara Y yo Contra Nick Y José Carlos O sea Mujeres contra maridos Y hemos ganado Nos dos Nos ha hecho un montón De ilusión Han tenido un poco De mal perder Vale Pero mal A ver Cosas que pasan Tienes ganado Y ya está Luego hemos jugado Al darle la vuelta al vaso Y ahora Por cierto No sé si os lo he enseñado Está súper chulo todo Y ahora vamos a jugar Al juego de las sillas El juego de las sillas Es súper guay Bueno Ya nos estamos yendo El caso Estamos esperando al Uber ¿Qué nos ha costado esta vez? 38 dólares 38 dólares Y nos tienen que pasar las cuentas De todo lo que le debemos de hoy Y ahora hemos salido Aquí a la puerta A esperar el Uber Hace fresco otra vez Fresquito O sea aquello que me pondría una chaqueta Que se agradece Porque lo de hoy ha sido Lo nunca he visto Ya mañana Y a partir del lunes Ya frío Buenos Mediodías De domingo Son ya las 2 de la tarde Este té se me ha quedado frío Yo creo Está bien ¿Os acordáis de estas tacitas? Tengo la del bagel Y la del taxi Las compré en HomeGoods Cuando todavía no nos habíamos mudado A nuestro primer piso En 2020 Fui un día a HomeGoods sola Cuando estábamos en casa de mi suegro Que estuvimos un par de meses Hasta que encontramos piso Y me compré esta Y la otra Y las tengo desde entonces Son buenísimas Me he hecho un té De yogui Uno de estrés Inmunológico y de estrés Que está muy bueno Lleva como frutos rojos Que os lo enseñé por Instagram Que si no me seguís en Instagram Os recuerdo que si os gusta mi contenido Está bien seguirme por Instagram Porque os voy subiendo cositas Que siempre os digo que son como Mini fragmentos de vlog Que bueno Pues si os entretiene Pues ahí están Eso que oís de fondo Si es que lo oís Es la lavadora centrifugando Y esta mañana Bueno El tiempo ha cambiado Pues como la noche y el día Ayer ya sabéis Solazo Nada de nubes Mucha calor Todo el mundo fuera En la calle Y hoy hemos amanecido Pues como hemos estado amaneciendo Todos estos fiendes atrás Súper gris Entra frío Cuando abres la ventana Llovizna La verdad que Es un día como para hacer Lo que hemos hecho Que ha sido Levantarnos Relativamente tarde Yo a las 10 Me he salido de la cama Me he duchado Me he puesto mi pijamita Este limpito Como para estar cómoda En casa Y lo que he hecho Es repasar un poco la casa Hoy la verdad He quitado el polvo Hemos quitado las sábanas Hemos hecho lavadoras De hecho las sábanas Están ahora en la lavadora He tendido Aspirar y así Que no sé si ya lo he dicho Como cuatro cosas Luego repasaremos el baño Y ya está No me apetece limpiar Lo que me apetecía hacer Es Bueno he estado terminando La portada Que es lo que vosotros veis en Youtube Pues la portada Del vídeo que he colgado hoy Y estoy viendo vlogs Estoy viendo el armario de Silvia Lo tengo ahí puesto Ahí Que es una chica Que es súper entretenido Sus vlogs Bueno a mí me encantan Y además son súper largos De 40 minutos Que es lo que a mí me gusta Y nada Esa chica además Es majísima Yo la seguí a ella De hace tiempo Y ella me encontró a mí Por Youtube hace poco Y nos hablamos a veces Por Instagram Me recomendó por Instagram Bueno majísima Majísima Ahora sí que está Centrifugando la lavadora Me he puesto Por cierto Esto que si no lo habéis visto Lo que me he puesto en los labios Esta crema Que ya os la recomendé Que es la 8 hour cream De Elisabeth Arden ¿Vale? Esta la tengo Hara medio año O así que os la recomendé Que yo usaba una que se llama Biopel Que ya no la fabrican Me parece Y que me iba súper bien Y ahora uso esta La de Elisabeth Arden Que me dura Muchísimo tiempo Estos potes Y lo tengo siempre En la mesilla de noche Y me lo pongo Absolutamente Cada noche Antes de irme a dormir Y Me va muy bien Y me lo he puesto Porque a veces os hablo En los vlogs Y veo que tengo los labios Como súper secos Y no me gusta Queda mucho mejor Cuando los tienes Hidrataditos y bien Y estoy aquí Con el señorito Y El único plan Que teníamos hoy Era ir a cenar A un sitio súper chulo La verdad Que es como un sitio Que estaba como en la sexta En la sexta no En la sesenta planta O sea en la planta sesenta De un edificio En el Financial District Como en la zona De Wall Street Y Era un restaurante Con vistas de la ciudad Súper chulo Que tiene muy buenas opiniones De la comida y así Porque yo tengo 500.000 restaurantes Guardados en Google De cosas que voy viendo A los que quiero ir Y nunca Casi nunca Encontramos el momento Como de ir Y mucho menos A todos ellos Entonces reservé ese Pero es que Y mira que yo Cuando reservo algo Es porque quiero ir Y quiero ir a toda costa Y le he dicho Me dice Bueno Lo tenemos la reserva Para esta noche Y digo La he cancelado Porque es que no me apetece Ahora mismo Ahora mismo No me apetece hacer nada O sea me apetece Hacer lo que estoy haciendo Que es hacer un poco De El Vago Estar calentita Y estar en casa Si luego nos apeteciera Pues ya iremos Os dejo por curiosidad El nombre del restaurante Al que íbamos a ir Que se llama Hasta por aquí Manhattan O sea como Manhattan Pero sin la N Manhattan Yo voy a seguir tomándome mi té Y voy a seguir viendo El vlog del armario de Silvia Que lo estoy disfrutando mucho Y algún otro También tengo pendiente Así que Que lo estoy disfrutando mucho Bueno, la tarde está tranquilita Lo que sí que tenía es hambre Porque hemos comido como una hora muy pronto Como muy raro, son casi las 5 de la tarde He ido al súper, he comprado chorizo español Salchichón español Que ya os he grabado que los dos valen 12 dólares cada uno Queso ibérico Que tenía de Trader Joe's, un poco de uva Y pan que he hecho al horno, que está calentito Y Este va a ser nuestro snack mientras vemos Mira, mira quién está Al quite Ay, así está The Shining, el resplandor Mítica película que no he visto nunca Del 1980, pues hala Vamos a verla Mítica película que no he visto nunca ¡Gracias!